Muy buenas tardes. Antes de empezar el evento, si les parece, les voy a pedir que, dado los acontecimientos lamentables que hemos vivido en la noche de ayer y en la mañana de hoy, para quienes no estuvieran hasta esta noche, así que les voy a pedir un minuto de silencio. Y CDF, ya que tenemos el honor de tener entre nosotros a la directora del Sistema de Igualdad, si quiere decir algo antes de empezar con este silencio. Bueno, yo creo que en estos momentos, en estos casos, hay poco de qué decir, mucho de qué sentir, y yo creo que por lo menos estar con la familia, desde luego, y pensar que este problema es un problema social que nos atañe a todas y a todos, que está demostrado que no va ni de nivel cultural, ni de clase social, ni socioeconómica, ni mucho menos, que es algo que trasciende toda la sociedad. Y si algo puede servir estos momentos que hemos pasado tan duros durante tanto tiempo y el día de hoy con el desenlace peor que ha tenido, que si de algo puede servir sea para concienciarnos, para sensibilizarnos y para seguir luchando, sobre todo en estos tiempos en los que una parte, pequeña parte, quiero entender, de la sociedad sigue negando hechos evidentes. Y bueno, creo que no hay más palabras más allá de ese minuto y ese reconocimiento y todo el cariño, desde luego, a la familia. Gracias. 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 y vamos a dejar un huequito, un momento de alegría, como es la presentación de la primera novela de Marisol Puebla. En primer lugar, darles la bienvenida, en nombre de la Vicerrectora de Proyección Social y Comunicación y en el mío propio, al Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria, tanto a quienes están aquí de manera presencial como a quienes nos siguen a través de los medios, probablemente como consecuencia de la presentación de aforos que la pandemia nos impone. Y nada, este espacio, este momento, seguro que después, ya se los adelanto, también lo podrán ver, una vez finalizado el acto, en las redes sociales de la Biblioteca Universitaria. Además de darles la bienvenida, quería darles la gracias. Quiero darles la gracias por dos motivos. El primero de ellos, por acompañarme aquí a Marisol Puebla en la presentación de su primer libro. Y en segundo lugar, pues por estar aquí y al mismo tiempo llenar este espacio, aunque tengamos más cariño, nos da la sensación de que cada uno está más cercano. Esa nueva, o lo más parecido a la normalidad que teníamos antes, o por lo menos esa es la ilusión que tengo y el deseo que siento. Bien, hoy aquí, además, en el espacio Violeta, si me van a permitir, antes de pasarle la palabra a la mesa, que hablaré después un poquito más tarde, tiene el privilegio de contar en la mesa con Kika Fumero, directora del Efecto Canario de Igualdad, y también con Beatriz Herrera, concejala, entre otras muchas responsabilidades, de Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento de Alba. Muchas gracias por estar aquí, acompañándome, arrobando a Marisol. Y por supuesto, muchísimas gracias Marisol, por confiar en el espacio Violeta, para presentar tu primera novela, de la que además tengo que verlo de reconocer, que la estoy siguiendo desde su origen, y son los beneficios que tiene el ser amiga de la escritora desde hace muchísimos años. Bien, como les decía, les voy a hablar un poquito, antes de que se den la palabra a la mesa, de lo que es el espacio Violeta, de lo que es este espacio en el que nos encontramos, que es una manifestación más del compromiso que la Universidad de los Banos de Gran Canario, y con ella la Universidad Universitaria tiene con la verdad. El espacio Violeta nace y se presenta en enero del año 2019. O sea que, si quitamos los meses que hemos estado encerradas con la pandemia, realmente tiene dos años de vida. Durante esos dos años ya hemos celebrado alrededor de 40 actividades en las que han acudido más de 600 personas. El espacio nace precisamente con el compromiso de servir de vehículo, de elemento que profundice, apoye e impulse la investigación, el aprendizaje y el estudio sobre feminismo y sobre estudios de género. Tratamos también con el compromiso de crear un espacio diferente para la consulta, para la lectura, un punto de encuentro en definitiva para el intercambio de conocimiento, también para la creación de conocimiento, para el debate sobre todo lo que tiene que ver con mujeres, todo lo que tiene que ver con masculinidades igualitarias y también con la comunidad eléctrica humana. Siempre eso sigue apostando de todo esto desde el punto de vista nuestro que es el punto de vista de la documentación, ofreciendo documentación fideligna, fiable, contrastada que los viejos y corren, esto es fundamental e imprescindible. Cuando surge la idea, realmente tiene detrás tres factores que provocan que esto sea posible. De esas cosas que ocurren a veces que el universo nos pone delante y nos pone juntas además para impulsar la aparición de espacios, por ejemplo, con más. Por un lado, el fondo, el numeroso fondo de varios fondos que la biblioteca universitaria ya tenía sobre estas cuestiones, que además hemos mantenido durante tiempo y tenemos los compromisos de seguir manteniendo. Por otro lado, tuvimos conocimiento de que el centro de documentación del Instituto Canario de Igualdad cerraba sus puertas, con lo cual nos pusimos en contacto con el instituto para solicitar la donación del fondo que no tuviera un ya en la biblioteca universitaria. Encantado, el Instituto Canario de Igualdad así lo hizo, ¿verdad? Que también contactó con la Universidad de La Laguna para intentar repartir de manera equilibrada el fondo y afortunadamente para nosotros La Laguna dijo que no, porque no tenía una tendría fácil, con lo cual nos quedamos todos nosotros. Y un tercer elemento que es que empezamos a detectar que el alumnado, sobre todo el alumnado del trabajo fin de grado, empezaba a hacer más numerosa su consulta sobre cuestiones de género. Todo esto, me lo hubiese decirlo, se detectó del demostrador de préstamo, o sea, de la primera línea de la biblioteca. Dos compañeras, en concreto, Juan y Silva y él y Hernández, fueron las que se hicieron eco de esta necesidad y las que trasladaron la dirección de la biblioteca en la propuesta. O sea, vamos a decir que son las promotoras de la idea. La dirección de la biblioteca no tarda nada en decir, si quiero, vamos a trabajar en esta iniciativa. ¿Esto qué supuso? Pues bueno, lo primero que nos propusimos fue reagrupar el fondo que teníamos sobre mujeres, sobre nuevas masculinidades y sobre la comunidad de los que vivimos. Eso fue un trabajo inmenso, porque hasta ese momento, cada documento estaba colocado dentro de la materia de la que se trataba. Un libro de mujeres, un libro de la respectiva del derecho, estaba en derecho, si era desde la historia, en la historia, si era desde la medicina, en la medicina. O sea, que fue una búsqueda, una selección, una recopilación, una reclasificación y luego la decisión de ver qué poníamos en este espacio. Porque cuando nació, era solo este tramo de la biblioteca. Sí, no sé, después ya apuntó todo esto y probablemente no hay que parar el resto de la planta, ¿no? Bueno, aquí decidimos colocar lo más relevante y las novedades que vamos adquiriendo sobre esta temática. Pero además, ya que hacemos esta selección, lo clasificamos por las materias y además pusimos una tabla, una guía, que lo están viendo en las estanterías, que aquellas personas que vienen al espacio para consultar directamente las estanterías, la guía perfectamente en la búsqueda de la temática que necesitan. Pero ya puestas, lo que hicimos fue crear un catálogo, que llamamos Catálogo Violeta, para que quienes no quieren venir sin asegurarse si el documento está o no en el fondo del espacio y pues pueda consultar los documentos que tenemos. El espacio Violeta cuenta con su propia página web dentro de la biblioteca universitaria. No solo pueden ir a consultar el Catálogo Violeta, sino también una selección de recursos electrónicos, libros y revistas que tenemos sobre esta temática. Pero ya que empezamos, nos vinimos arriba y dijimos ¿y por qué no creamos unos tableros en Pinterest donde podamos difundir también la valiosa colección de cines feministas y LGTBIQ+, que tenemos? Y lo tenemos y lo pueden consultar en la página web. También creamos una lista colaborativa en Spotify con canciones relacionadas con esta temática y tenemos una recomendación, unos podcasts que recomendamos a través de la herramienta iVox sobre esta temática o tratados con perspectiva de género. Y por supuesto la estrella del espacio Violeta, que es el blog del espacio Violeta, que les invito a suscribirse a él porque si lo hacen van a estar debidamente informadas o informados de todas las actividades que organizamos desde el espacio Violeta, que organiza la Universidad de la Cámara de Gran Canaria o que organiza cualquier otra institución en relación con esta temática. Además de estar al tanto de las últimas novedades que vamos recibiendo dentro del fondo bibliográfico. Nada de lo que ven en el espacio Violeta es casual, o sea, todo lo que hay que contribuye a ambientar y a decorar el espacio está debidamente documentado. La selección de imágenes que tienen pues cuentan con una breve biografía o una reseña que también pueden consultar en el espacio e incluso la selección de textos que hemos hecho y que pueden ver en los libros colgantes que se encuentran encima de la escultura de la lectora que se ve desde el exterior del edificio pues también está debidamente documentado. Este era el mejor espacio del que disponíamos puesto que están marcados por la lectora y por la calma que les invito a ver después ahora no se ve desde aquí que son dos esculturas, dos mujeres de la escultora acá en Gran Canaria Ana Luisa Benete. Bueno, no puedo cerrar y pasar la palabra a la mesa sin decir que en dos años ya el espacio Violeta ha sido reconocido en dos ocasiones. La primera de ellas por el Ministerio de Cultura a través del Consejo de Cooperación de Bibliotecaria y la última por el Cabildo de Gran Canaria a través de su biblioteca insular. Yo solo espero, si no voy a tener que traer a Marisol Matese, volverle a ver por aquí en más ocasiones en cualquiera de esas actividades talleres, seminarios, cursos, mesas redondas libros, fórums, etcétera que celebramos en el espacio Violeta. Y ahora sí que le voy a ceder la palabra a la mesa y me volveré a encontrar con ustedes lo prometo para cerrar el acto. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es que es un honor para mí, es un placer estar aquí, casi es un milagro incluso. Estaba comentando antes a Marisol que bueno, en la vida a veces te vas poniendo, se la vas ingeniando para hacer las cosas difíciles y esta ha sido una presencia difícil pero bueno, la voluntad, prueba de que estoy aquí es que la voluntad ha estado desde el primer momento porque bueno, para mí era un placer presentar y un honor también presentar a alguien como a Marisol y también estar en este espacio Violeta que ojalá, creo que en esto consideran todas las personas aquí presentes, ojalá en nuestros tiempos hubiese existido un espacio Violeta en la universidad o en los centros educativos en los que hayamos estado. Voy a presentar en primer lugar a Beatriz Herrera, a Suárez y voy a ir presentando a las personas que forman parte de esta novela pero a mí también me gustaría aportar mi grano de arena y transmitirle todo lo que mueve y remueve esta novela, los cuadernos de desfagajesto de Marisol Collado lo voy a dejar para después que hable ella para el final, como conclusión porque creo que bueno, como feminista como activista, como mujer como lesbiana como directora del Instituto Canario de Igualdad pues creo que como profesora creo que es una novela que no deja indiferente y que aporta mucho recuerda mucho remueve mucho de la historia de la memoria histórica y por supuesto de la vida también personal por todas estas características que nos atraviesan o que me atraviesan en este caso a mí en una sola persona dicho esto paso la palabra a Beatriz Herrera Suárez como ya fue presentada ella es licenciada filología hispánica es profesora de secundaria también y como ya se dijo anteriormente es concejala del excelentísimo ayuntamiento de Arucas concejala de nuevas tecnologías de economía y hacienda y de políticas de igualdad es política desde 2008 institucionalmente desde 2013 y no sé hasta hasta cuando le paso la palabra a ella para que bueno pues para que hagas su exposición y para que nos cuente nos cuente lo que quiera contarnos sobre los cuadernos de Fagas antes que nada me gustaría darle las gracias a Marisol porque para mí es un auténtico honor agradecerle que haya querido contar conmigo para ser parte de esta presentación y bueno sin duda es un honor como decía formar parte de este proyecto vamos a ver los problemas técnicos porque auguro que va a ser exitoso porque todo lo que emprende Marisol lo es lo ha sido en el político lo es en el educativo y estoy segura de que lo va a ser en el literario ¿y por qué? pues porque el éxito reside en la huella expositiva que las personas somos capaces de dejar tras nuestros pasos y en eso Marisol Collado tiene un larguísimo recorrido una de las reflexiones que saco de esta novela es que todas somos el fruto de las semillas que otras mujeres han ido dejando consciente o inconscientemente en cada una de nosotras y que es evidente que cada paso en firme que vamos dando pues repercute y repercutirá en las que nos siguen así como todas aquellas que nos han precedido han ido apuntalando los cimientos en los que hoy nos sostenemos todas y todos todas y todos en este sentido yo he sentido muchísimas veces que Marisol soportaba un peso del que yo sería beneficiaria en adelante sobre todo cuando tuve la suerte de ser su compañera como concejala una concejala noble temerosa y sin ninguna experiencia pero también cuando fue mi directora en el Instituto Aruca Domingo Rivero sí me gustaría decir que la primera vez que la vi y ustedes mírenla y a mí me pareció inmensamente grande detrás de aquella mesa de dirección y esa grandeza me la fue demostrando ella luego a lo largo de los años por eso decir que para mí es un referente un referente lo fue como directora además lo fue como compañera del grupo de gobierno para poniendo en evidencia que las siglas no son un impedimento para ellos porque las personas debemos centrarnos en los que nos unen olvidarnos de los que nos separan y a nosotras a todas nos unen muchísimas cosas todo eso que he dicho de ella lo puedo ver en su obra todo lo que hacemos termina transmitiendo nuestra esencia por eso esas cualidades y otras que iré declarando y muchísimas otras que seguro que se me quedarán en el camino las tiene esta novela aunque sin duda los cuadernos de Fagast Mujeres de otra historia nos sumerge en infinidad de cuestiones en las que ahondar y va visibilizando yo diría que incluso plantándole cara a cuestiones fundamentales y haciéndonos reflexionar en cada página como buena profesora de filosofía que es su autora hoy me voy a centrar en tres aspectos pues que me tocan muy de cerca que nos tocan a todas muy de cerca en primer lugar la mujer la mujer con mayúsculas y en toda su esencia luego por supuesto el papel de la mujer en la política y como no lo que yo llamaría la memoria histórica con nombre de mujer hablando de la mujer con mayúsculas y en toda su esencia en la lectura nos sumergimos en la vida de diferentes mujeres mujeres muy diversas entre sí pertenecientes a diferentes condiciones sociales incluso épocas muy distanciadas en el tiempo pero todas ellas unidas por unos hilos invisibles que van uniendo las piezas de un rompecabezas que es la sociedad pero la sociedad vista de una forma atemporal con circunstancias que se repiten que evidentemente guardando las distancias aún se pueden reconocer en muchos ámbitos y todo ello para mostrarnos tal y como sabe muy bien Julia Valle protagonista e hilo conductor de esta historia todo ocurre por alguna razón y esto me lleva a la página 19 donde nos dice la vida nos sitúa ante hechos circunstancias factores que llegan a enlazarse de manera sorprendente algunos lo llamarán casualidad pero lo sabemos Julia lo sabe también la casualidad no existe esto nos lleva a lo largo de sus páginas a ir comprobando que el azar no puede luchar con los hechos es decir nuestras decisiones nuestras luchas nuestra batalla son las que van forjando no solamente nuestro destino sino el de todas nosotras porque cada avance será colectivo y aunque en ese momento nos esté ocurriendo a nosotras en nuestra vida cotidiana y nos creamos a veces tan pequeñas que no nos podamos ver no podamos ver la inmensidad que esconde el poder de nuestros actos y de nuestra valentía nos lleva a caer en la cuenta de lo importante que han sido todas las mujeres capaces de dar un paso al frente a lo largo de la historia pero va mucho más allá nos abre los ojos hacia el interior de los hogares porque la historia de las dos Julias que se entrelazan en esta obra no se hubiera escrito de la misma manera sin la ayuda de otras mujeres que casi sin darse cuenta fueron contribuyendo a ella la historia está ahí para recordarla y visibilizar a todas esas personas que nos han ido ayudando a avanzar en derechos pero todas ellas pudieron llegar también gracias a otras personas a mujeres también que de una u otra forma influyeron en su destino las inspiraron les tendieron la mano las amaron esta reflexión mientras leía la novela me evocó a unos versos de una canción que había escuchado muchísimas veces pero que solo ahora gracias a lo que escribió Marisol y a la reflexión que hacía mientras la leía para mí toman otro significado yo la voy a leer la voy a cantar Marisol lo haría perfectamente yo no tengo esa cualidad de todas las mujeres que habitan en mí te juro que hay algunas que yo ni conozco inevitablemente ya me acostumbré a dejarle a la izquierda lo que no controlo esta canción de Vanessa Martín y con permiso de la autora desde ese momento cada vez que la escucho vienen a mi mente todas las mujeres que han hecho de mí que han hecho de nosotras lo que somos hoy la mayoría sin ser conscientes muchas de otras épocas otras que ni ni siquiera hemos visto nunca y muchas que han estado muy cerca y a eso se une la necesidad de muchas personas como muestra al inicio Julia Valle de intentar controlarlo todo hasta que nos damos cuenta de que lo único que sí depende de nosotras somos nosotras mismas y ya eso es muchísimo y tiene un efecto expansivo poderosísimo en el mundo Marisol nos habla de mujeres fuertes trabajadoras honestas con los demás pero sobre todo y lo más importante honestas consigo mismas valientes decididas con iniciativa y siempre jugando un papel fundamental para el resto y entonces yo me pregunto y nos preguntamos y nos preguntaremos todos los que leamos su obra ¿qué hubiera sido de la sociedad sin las mujeres? y aquí también en la página 166 de esta magnífica novela se puede leer Julia confirmó una vez más el papel de las mujeres en la sociedad poniendo agua quizás cordura y luz en tantas situaciones de la vida entonces caemos en la cuenta de lo importantes y necesarios que somos en todos los ámbitos públicos y privados lo cual nos tiene que empujar a no permitir que apaguen nuestra luz y podamos brillar donde queramos y esto me lleva a brillar por ejemplo en la otra cuestión que quería tratar que es el mundo de la política papel representado por Julia luego también por Joaquina y que primero que nada es una clara radiografía de las batallas internas y de poder que podemos ver dentro de los partidos e instituciones en las que hay un muro que saltar el cual no todas las personas pueden escalar y que es el poder el mundo de la política y no se le esconde a nadie tal y como describe muy bien Julia Valle está marcado muchas veces afortunadamente no siempre vamos a decir que cada vez menos por las cuotas y ansias de poder el oportunismo la envidia los codazos eso hace que sea difícil que se establezcan relaciones que no estén marcadas por estas premisas y que las zancadillas en un enemigo abatir si a esto se le suma que eres una mujer una mujer que posiblemente si no fuera por cuotas de paridad no estarías en determinada posición entonces todo se puede convertir en un laberinto así muy bien piensa Julia incesante y machaconamente en su paso por la actividad política en este turbio maremano de situaciones surrealistas como podemos leer en la página 33 es un mundo que te atrapa que incluso te hace sentir culpable al intentar siempre demostrar el doble que tus compañeros para que vean que estás a la altura para tú misma que cargas con esa mochila fruto de la cultura patriarcal y que aunque no quieras te la han intentado inculcar autoconvencerte de que puedes hacerlo de que tienes el mismo derecho y las mismas capacidades para dirigir para liderar que por ejemplo quedarte embarazada no te hace ser un lastre para tus compañeros que tienes derecho pleno a disfrutar de tu permiso maternal porque se defiende desde la política pero claro para las demás mujeres porque para las que queremos acceder tanto a la vida política como a otros puestos de responsabilidad incluso estas decisiones se nos cuestionan incluso en los medios ya está bien de renuncia de culpa y de dobleces Julia Valle decidió apartarse porque quizá se vio deportada por todo lo que se le exigía así dice en la página 31 si huyo donde no tenga que mantener ningún listón donde no tenga que demostrarle nada a nadie solo a mi misma con esto nos representa a todas nosotras a todas las que en algún momento hemos sentido la necesidad de tirar por la borda el peso socialmente impuesto todas las que llegamos a la política cargada de energía ilusión ganas de cambiar el mundo pero en determinados momentos parece que tú tu identidad tu esencia se difumina entre tanta lucha en este sentido contribuyendo a este peso es tan mal que cargamos todas las personas que nos dedicamos a la política y son las ideas preconcebidas y lo mal vistas que estamos por el mal hacer de otros o de otras esto lo vi reflejado en los prejuicios hacia Joaquina esa vice consejera de educación sin filiación política lo difícil que es creer por todo lo que he comentado que una persona ocupa un puesto realmente por su valía y que por eso a ella todavía le chirriaban un poco esas ciertas bisagras políticas pero que a pesar de ello y del horror que le podía causar ocupar ese puesto ahí estaba demostrando todas sus cualidades y luchando en la rama que mejor conocía que era la educación eso precisamente es lo que debemos hacer todas nosotras aprender de estas mujeres que se mueven por las páginas de los cuadernos de Fagagesto e ir demostrando al mundo que podemos porque queremos y valemos para ello y que además igual que hemos podido superar muchas otras barreras los techos de cristal no pueden ser una barrera enfranqueable pues con perseverancia con honestidad con lucha con visibilización con trabajo lograremos derribarlo igual que hemos derribado tantos muros y tantos armarios sin sentido y finalmente no puedo acabar sin destacar el papel de las mujeres en la historia en la memoria histórica que también nos narra Marisol a través de la vida de Julia Fariña y no solo de ella sino de todas las mujeres que con sus actos van ayudándola a escribir su historia desde su amada Blanca pasando por su madre Doña Teresa Yella Pilar hasta Ana la Carnicera todas son un ejemplo de sororidad son mujeres diferentes dedicadas a ámbitos totalmente dispares unas dedicadas a su hogar otras mujeres que se salieron de la norma del momento y lograban estudiar todas y todas y cada una de ellas en cambio sí están unidas por su valentía y su lucha por sus convicciones se pone de manifiesto una época marcada por la barbarie el fascismo y las desigualdades sociales que siendo mujer llevaba un añadido de connotaciones y permisas impuestas que pasaban por ser educadas para apoyar a sus maridos y por supuesto en caso de estudiar derivarlas a esas profesiones consideradas femeninas porque evidentemente aún éramos consideradas inferiores a los hombres y esto me lleva también a otro fragmento de la obra que voy a leer por un milagro de la naturaleza a veces surge una mujer que supera a muchos hombres palabras utilizadas por el profesor Sierra cuando intenta convencer a los padres de Julia para que la dejen estudiar en la página 180 y así era que una mujer estudiara y se ve en la imagen era una sección y aunque hemos avanzado muchísimo gracias a todas nuestras predecesoras y su lucha incansable aún seguimos siendo la sección en muchos campos pero dentro de su cotidianidad todas y cada una de las mujeres que aparecen en esta parte de la novela ponen en valor el papel protagonista como matriarcas en tantas familias que se vieron sesgadas por desapariciones sin sentido por asesinatos de personas que hoy gracias también al trabajo de asociaciones de la memoria histórica con mujeres al frente como Pino Sosa van al menos siendo enterradas dignamente esas líneas ponen de manifiesto la historia esa historia que fue la que fue gracias a muchas de ellas poniendo sobre la mesa a su vez los sentimientos que muchas los sometimientos perdón que muchas padecieron por no claudicar ante las normas impuestas a la vez que nos hace reflexionar sobre la importancia de la unión de todas nosotras y lo pone de manifiesto por ejemplo con la división de las dos asociaciones de mujeres de la época en este sentido me atrevería a decir que la gran mayoría de las reivindicaciones que están como trasfondo en esta novela podríamos traerlas a la actualidad y darnos cuenta de que la frase la unión hace la fuerza es mucho más que eso y por supuesto no me quiero olvidar de todos los hombres que luchan y han luchado a nuestro lado y que también se reflejan en la novela por otro lado nos pone en la situación de todas esas personas que tuvieron que vivir una doble lucha no solo por los ideales políticos sino además por no adecuarse al estereotipo marcado y amar con libertad algo en lo que también se han dado pasos legales que se reflejan en el camino socialmente han dado pero que todavía tenemos que continuar visibilizando y reivindicando porque solo lograremos la igualdad real cuando seamos conscientes de que el respeto y la diversidad es el único camino hacia un mundo realmente igualitario y para no cansarlos y cansarlos ya que lo importante hoy es escuchar la autora a Marisol Collado sí que me gustaría acabar no me gustaría acabar sin destacar aunque no sea una novela autobiográfica como nos aclara al final tan propio de ella aclarando es todo sino que solo comenzar haciéndolo en sus inicios creo que nunca acaba deslindándose del todo de su esencia yo seguí viendo a Marisol hasta el final la sentía presente en la reivindicación en la visibilización en la lucha también de muchas actitudes y aptitudes de las mujeres que describe como Julia Valle que se nos presenta como una mujer que impone pero a la vez llena de calidez y de calidad humana y que si algo refleja es verdad y falta de dobleces estamos ante una novela realista con toques cálidos que te impresiona de primera para acabar atrapándote con la honestidad y fuerza de sus personajes con un trasfondo de inagotable lucha e interés por dejar huellas andando en lo verdaderamente importante que son las personas y con ellas sus sentimientos una obra que toca puntos aparentemente equidistantes historia política tradición sentimientos relaciones personales pero todo ello perfectamente engranado pero sobre todo me gustaría destacar la importancia de que haya mujeres como Marisol con el talento y la valentía para emprender este viaje que es la escritura y hacerlo además para hablar de mujeres poniéndolas en el lugar que les corresponde mujeres valientes que si abandonan algo es para no renunciar a sus ideales y por lo tanto en la práctica no abandonan nunca dejando claro al final que la política la historia y el amor en definitiva la vida tienen los mismos puntos débiles y los mismos puntos fuertes o fortalezas por un lado tenemos el miedo la traición y la renuncia y como fortalezas la valentía la honestidad y la lucha y en estas tres últimas Marisol Collado Mirabal y sus mujeres de otra historia tienen matrícula de honor bueno creo que matrícula de honor tienes tú por esta pedazo de presentación si es cierto hay que decirlo vamos sin palabras ya casi no vamos no vamos a comprar el libro y para casa a leerlo bueno quiero destacar que este libro que bueno ya tiene una pincelada bastante emotiva y exhaustiva está atrae nada más mirarlo nada más verlo me refiero a su portada por supuesto y me gustaría destacar hoy no está aquí con nosotras la sobrina de Marisol supongo que ella también la introducirá y hablará de ella la sobrina de Marisol Cristina Torres Collado es arquitecta está especializada en interiores y ha realizado la composición de esta maravillosa portada que también nos permite viajar en el tiempo y bueno creo que es una un collage digamos maravilloso que atrae que además que nos para y nos hace detenernos que detiene en el libro un rato por lo menos porque bueno es una obra de arte en sí misma y reúne y aúna muy bien lo que la historia que hay en su interior las diferentes etapas de la historia yo conocí a Marisol ahora hablo yo porque esto es lo que tiene presidir la mesa que uno habla cuando quiere algo bueno tenía que tener yo conocí a Marisol a Marisol Collado en un en un concurso a raíz de un proyecto que como activista tenía que se llamaba Liceo en Club Femenino hicimos un concurso para sortear un libro que era se llamaba Modernas y Vanguardistas de Mercedes Gómez Blesa y bueno pues la la ganadora de ese concurso yo no la conocía de nada no nos conocíamos era fue Marisol Collado y en uno de los viajes yo vivía estaba de excedencia en la península y uno de los viajes que realicé a Tenerife pues como no podía ser de otra manera fui a dar con ella a una concentración que había como sindicalista y allí en ese ambiente como no podía ser de otra manera nos encontramos y le fui a dar ese libro es decir que nos encontramos y nos conocimos en un ambiente estudiando la historia de mujeres contemporáneas de una parte de la historia de este libro y yo creo que es de justicia también sacar a la luz y ponerlo hoy en foco y ponerlo sobre la mesa y darles nombre porque por aquello de lo que no se nombra no existe y que nos acompañe en esta tarde a ese círculo sáfico que existió en Madrid en la época de la República y en el marco del Liceo Un Club Femenino hablo de mujeres conocidas por la gran mayoría de las personas que están aquí presentes como por ejemplo Victoria Kent que la conocemos y justa ha sido la historia con ella con la grandísima mujer que fue y lo mucho que luchó por los derechos humanos de las mujeres y civiles desde luego bueno humanos al fin y al cabo y ella bueno pues fue una de esas mujeres que tuvo que vivir en la clandestinidad su amor y desde luego ocultándolo y haciendo artimañas para poder vivirlo de la intimidad en la privacidad y de puertas de casa para adentro como antes se podía se tenía que vivir el amor lésbico Victoria Kent estuvo toda su vida con Luis Crane e incluso en el exilio cuando se fueron a Nueva York también se fueron estuvieron las dos hasta el final de sus vidas otra de las mujeres fue Victorina Victorina Durán ella pertenecía a la clase bueno pues una clase bastante acomodada como la gran mayoría de ellas por eso podían también luchar por nuestros derechos porque la clase no acomodada estaba desde luego en otros menesteres y con otras preocupaciones en aquella época y también Elena Fortun que la conocerá la autora de la gran celia junto con Matilde con Matilde Ras que recientemente hace unos años se sacó un libro de ella Ocultos Cerderos de ellas dos inédito contando la verdadera historia de amor de Elena Fortun yo creo que bueno pues que es de menester traerlas hoy a la mesa y que nos acompañen también en esta tarde este libro como ya lo ha como ya lo ha hecho ver Beatriz habla habla de memoria histórica es memoria histórica habla de libertad a fin y al cabo y habla de los grandes logros y de lo grande que somos las mujeres y todo lo que conseguimos cuando nos unimos cuando nos juntamos y como nos ayudamos en esta estructura desigualitaria que nos atraviesa y nos ha atravesado siempre y lo importante que es esa sororidad de la que hablaba Beatriz y de esas redes esos vínculos de ayuda mutua este libro habla de libertad pero también habla de la autoredad de la autoredad desde luego en la época de la guerra civil en la autoredad por supuesto en el franquismo y la autoredad por supuesto en este amor en este amor sáfico en este amor lésbico habla de alguna manera de quienes de todas las personas que fueron vencidas y que hoy afortunadamente somos por fin vencedoras y desde luego habla de apellidos y nombres inventados para poder vivir en una sociedad y poder nombrarnos sin ser nombradas voy a pasar ahora a hablar a presentar y a introducir a quien hizo las maravillosas fotos que hay en el interior de este libro se trata de Antonio Melian Vega para enmarcar geográficamente la novela está él aquí hoy supongo que tomará palabra así él es licenciado en geografía e historia especialidad geografía fruto de una beca de investigación de la fundación César Manrique fue el trabajo procesos de construcción y transformación del espacio lanzanoteño introducido por el fenómeno turístico participó en la elaboración de la carta etnográfica de Gran Canaria de la FEDAC redactor de evaluaciones ambientales de diferentes planes insulares y municipales desde el año 1999 hasta la actualidad y desde siempre fue un apasionado de la fotografía y los últimos seis años se ha formado de manera especial en fotografía de paisaje nocturno y bueno ya verán que para ser aficionado madre mía cuando quieras Antonio buenas tardes a todos y a todas primeramente agradecer a Marisol en que haya confiado en mí para colaborar en este proyecto en su primera novela con la aportación de una serie de fotografías que acompaña o que intentan acompañar a algunos pasajes de la novela como bien han comentado voy a hacer una descripción para englobar el núcleo de Pagajesto aunque muchos lo conocerán o habrán oído de eso Pagajesto es un pago de un caserío localizado en las medianías del municipio de Galda en torno a los mil metros formando parte junto con otros núcleos como Olla de Pinera Barrancondro Sausillo Caidero y Uncalillo del ámbito denominado los altos de Galda Pagajesto es un topónimo aborigen y en este sentido existen vestigios de poblamiento aborigen en habitaciones cuevas que incluso hoy día se siguen manteniendo la topografía del espacio dominado por lomas con pendientes suaves así como los condicionantes climáticos y la abundancia de pastos naturales a favor del siglo de tanto año el desarrollo de la actividad agropastoría no en vano durante los siglos XVIII y XIX esta zona fue considerada el granero de Gran Canaria por el cultivo del cereal sin embargo la actividad económica más importante ha sido la ganadería principalmente del ganado o vino manteniéndose hasta la actualidad de manera tradicional destaca especialmente la elaboración del queso de flor único queso con denominación de origen de Gran Canaria y que se escrita también en la novela en líneas generales este es el Fagageto que se encuentra la protagonista de la novela Curia de cuyo paisaje tranquilidad y forma de vida se queda totalmente prendado a continuación les voy a mostrar las imágenes que aparecen en el libro y es un primer ruulo que será una descripción del ámbito de Fagageto está sacada del propio núcleo de Fagageto porque ahí vemos las pendientes suaves y los terrenos de cultivo esta es otra zona de Fagageto con las brumas el aporte ese de humedad que favorece también a ese tipo de ecosistema el pinar de los llanetes aquí una serie de muros de piedra el primero que vemos aquí a la izquierda es el muro de Galeote que sirve del INDE justo con el municipio de... la gente no ve porque por aquí que sirve del INDE entre el municipio de Galdar y de Gide aquí vemos la ganadería que todavía persiste de manera tradicional con el ganado pastando libremente por los pastos naturales ahora en el libro se comenta una serie de pasajes sobre lo que es el cielo estrellado las vías lácteas aquí vemos algunas de las imágenes también se habla de un viaje que hace en barco viendo el amanecer aquí tenemos la conexión que tiene la protagonista con Tenerife la imagen del teire de las cañadas del desmirador de la tarta y también del paisaje de Gran Canaria con un atardecer del pico de la nieve la conexión que existe en la novela entre la revista de Gran Canaria y Tenerife pues quiso representarse con esta fotografía también desde el pico de las nieves con el roco nublo en primer plano y el teire al fondo y por último la imagen de la costa portada pues es un herbario que no sé si hacer un spoiler de la novela pero bueno es una es una de las características que utiliza la protagonista Julia muchas gracias a todos muchísimas gracias Antonio bueno y yo ahora que decir Marisol he contado ya como nos conocimos pero tuvimos hay más la historia sigue ha sido corta pero intensa tuvimos la la gran suerte de que cuando me llamaron para para meterme en esta aventura loca y emocionante que estoy viviendo ahora como directora del Instituto Canaria de Igualdad pues al aceptar y al entrar en el gobierno me encuentro con que pues yo que soy profesora pues evidentemente la consejería pues tenía que de educación me la tenía que conocer muy bien y me encuentro con que la directora general de personal de la consejería de educación se llamaba Marisol Collado y venía a ser la misma que había ganado aquel concurso de elisión club femenino la verdad es que tengo que agradecer públicamente además a Marisol la generosidad que que demostró en su momento apostando desde donde estaba por la igualdad y apoyando haciendo un acto más allá de los colores haciendo un acto de o precisamente por el color violeta aprovechando que estamos en este espacio haciendo un acto de sororidad y ofreciendo aportando a la igualdad en este caso al instituto cuatro docentes a la consejería en este caso al instituto fueron dos docentes para que pudieran darle esa mirada coeducativa tan importante para el avance de todo derecho humano para el avance de la igualdad por lo tanto para el avance de la democracia que al fin y al cabo es nuestro objetivo y era bueno pues uno de los valores fundamentales que nos unían y desde luego que nos unen por lo tanto ahí una vez más se ve la generosidad la gran generosidad de marisol a la que le estaré eternamente agradecida porque gracias a eso hemos podido tener y tenemos el área de coeducación del instituto canario de igualdad lo que es de la césar en este caso de la césar y se ve también yo no sé si es yo creo que también como Beatriz que la novela los cuadernos de farragesto tienen mucho 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 de autobiográfico y que tiene una huella muy grande muy grande muy grande de la calidad y la calidez y la calidad humana también de marisol nos unen muchas cosas más allá de ese periodo de ese pequeño espacio que pudimos compartir desde el gobierno que fue pequeño pero como digo fue intenso máximo en un periodo bueno en el periodo que nos cogió de la pandemia también nos une la docencia nos une la pues la educación y la formación y la calidad de esa formación y esa educación y esas vidas que son que representa nuestro alumnado también nos une la música el folclore canario y por supuesto la historia la historia de todas las mujeres que nos han precedido y gracias a las cuales estamos donde estamos paso la palabra a marisol que para haber venido a escucharla a ella se están escuchando a todo el mundo menos a ella así que paso la palabra a marisol para que nos cuente y para escucharla que a veces hemos venido muchas gracias pues yo no sé si voy a acabar esta intervención sin llorar pero bueno decía Bea que esta novela me humanizaba y a lo mejor eso es lo que necesitamos yo no tengo palabras para mí es un honor y un privilegio el público que está ahora mismo presente aquí la mesa dos luchadoras porque son dos personas muy valiosas pero son dos luchadoras esa es la esencia que les une y que les comparte yo tengo ahora como una especie de reflexión final de no sé si me voy a jubilar pronto que tengo una especie de permanentemente de reflexión de valoración de la vida y creo que una de mis capacidades es reconocer el talento y el talante y en esta mesa y en este público hay mucho talento y mucho talante que me ha acompañado toda mi vida aquí tenemos a la primera persona que me afilió a un partido político ahí detrás está callado pero él fue el primero que me inició en un partido político yo conocía poco lo que era que ellos hay otra persona con la que con la que maduré políticamente y después hay dos personas con las que he compartido la última etapa de la plataforma ciudadana que son dos personas para mí valiosísimas hay grandes amigas y grandes amigos entre el público gente con la que he compartido muchas cosas muchas vivencias y que como como han estado diciendo pues indudablemente esta no es una novela autobiográfica porque no cuenta mi vida pero no se puede contar la novela sin hablar de mí entonces estar arropada como estoy en estos momentos no tengo sino mi madre lo que se ha dicho boca con que alabar a Dios por estos momentos le agradezco a la vicerrectora que nos acompañe y le agradezco muchísimo a la directora de la biblioteca inspiradora de este espacio violeta que me haya permitido este privilegio y este honor de estar aquí hoy cuando la gente ve la novela los de Tenerife dicen que qué demonios es eso de Farage y los de Gran Canaria dicen pero no era con Jota entonces ahí estamos intentando yo explicarles que sí que se puede se puede escribir de las dos maneras pero que a mí me gusta con G y oiga son las licencias literarias entonces qué es esta novela esta novela es una aventura que yo empecé hace muchos años con una decepción afectiva y una decepción política que después fui cogiendo de aquella manera como cogí y sorté también la política y que en el último año el estar destinada en el Instituto Canaria de Jardera Pinto me ha abierto una dimensión de la vida por decirlo así que le ha dado forma a esta novela es una novela histórica o por lo menos documentada es romántica es de conciencia social es en parte pedagógica es sobre todo vital es de sentimientos de dudas de miedo de amor tiene dos etapas claras y supongo que es lo que decimos ¿no? se habla de las dos etapas un poco de mi vida hasta el 2016 de 1987 hasta el 2003 de 2003 hasta el 2016 de 2016 hasta la actualidad en la que un poco va acompañándome y va enriqueciéndose con la edad en tiempos de de mis experiencias religiosas se decía que el que entraba tarde a una congregación el que se ordenaba tarde tenía vocación tardía ¿no? yo llegué tarde al feminismo y llegué tarde a la visibilidad y llegué tarde a la memoria histórica pero llegué ¿y llegué de qué manera? me siento absolutamente yo no sé cómo agradecerte vea toda la tecidra autoral que has hecho hoy pero está maravilloso esta es una nueva visión también de la escritura cómo te ven otras personas cómo ven lo que tú has escrito otras personas y cómo te alumbran el otro día estaba hablando con un compañero del Cabrera que me acaba de conocer esa suerte tiene que me conoce hace poco y él también me daba una serie de comentarios me hacía es de historia y entonces lo que más me gustó que me dijera es que era una novela escrita con cariño con lo cual pues yo creo que ya para mí estaba como resuelta un poco ¿verdad? es una novela de decisiones lo comentaba Beatriz también como las decisiones que vamos tomando las que van tomando otras personas van entrelazándose para ir conformando nuestro camino es una novela de mujeres y ese era el objetivo fundamental de hablar de nuestras cosas de hablar de nuestros miedos de hablar de nuestras ilusiones de nuestros sueños de nuestras relaciones es una novela de educación para mí es muy importante la educación es el eje de mi vida yo contaba hay varios hechos reales y uno de ellos estaba mi madre Marita y yo estaba leyendo el libro Incógnitas de Millar y entonces una de las personas que nombraba era una tal Rita Mirabal Pet eran los mismos apellidos de mi abuelo y yo ya digo mi madre Marita y de mi mamá y esta mujer desde mi tía Brita y digo pues muy bien una maestra expedientada represaliada y entonces yo fui a buscar su huella y la encontré en varias escuelas estuvo en Arquitas también en varias escuelas allí se afilió a FETE a UGT dejó de pagar la cuota eso casi la salvó del expediente definitivo porque cuando en el franquismo le abrieron expedientes ahí apareció que sí que se había afiliado pero en realidad ya lo había dejado y de un sobrino político suyo el doctor Monasterio que fue también represaliado capturado aquí y asesinado en Taladera de la Peña con una serie de compañeros de conto tampoco voy yo como digo a destripar pero esos hechos históricos reales me sirven también para tensar una posible relación entre las protagonistas y estas personas que bueno si este señor fue a hacer un doctorado a Madrid con Marañón pues porque no se pudo haber encontrado con la protagonista de la novela ¿por qué? y entonces bueno es curiosa también la escritura y yo como digo es mi primera novela entonces ¿cómo te vas atrapando? yo le decía a Rosa a mi pareja muchos días le decía acaba de dar un giro la novela parece que no la está escribiendo pero es que muchas mañanas yo me levanto más temprano ¿no? y entonces se levantaba y le decía acaba de dar un giro la novela espectacular ¿no? y esto ¿no? entonces bueno pues es una una sensación tan maravillosa la de la de ir imaginando la de ir inventando y sobre todo tan alejada de pues esa actividad política y militante que da muchas alegrías como es la de haber conocido a estas dos grandes y maravillosas personas que me acompañan en la mesa como tantas tantos disgustos y tantos es una novela que si podemos centrarnos en 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 una sola palabra en resumen es una novela de duelos de duelos de separaciones de penas de dolor pero yo creo que este duelo esperanzado yo he sentido también esta es una reflexión en el último tiempo que es que uno ha tenido muchos duelos personales políticos profesionales uno ha perdido muchas hechas muchas pérdidas y ha tenido que sufrir el camino de la me encontré el otro día precisamente llevando las novelas a una a una librería me encontré con este librito de Chimamanda sobre el duelo y y la contraportada me pareció espectacular con el que me sentí identificado la pena es un tipo de enseñanza cruel aprendes lo poco amable que puede ser el duelo lo lleno de la rabia que puede estar aprendes lo insustancial que pueda soltarte el pésame aprendes lo mucho que tiene que ver la pena con el lenguaje con la incapacidad del lenguaje y con la necesidad del lenguaje que es un poco lo que lo que he sentido yo la necesidad del lenguaje en fin yo me gustaría si tuviéramos un rato poder tener un diálogo con las personas presentes yo quiero agradecer muchísimo pues Antonio que es un amigo del alma que su compañera pareja es una amiga del alma que su hijo de 12 años es un amiguísimo del alma mi sobrina ¿por qué decirle? pues es un artista y una persona peculiar una maravilla de persona y después hay una persona de la que no hemos hablado que es Tere Sosa la persona que prologa la novela que es una maestra yo tengo una especial devoción vamos a decir así con las con las mujeres maestras con los maestros pero de las escuelas rurales de las escuelas unitarias Tere es de la escuelita del pagador y yo le pedí que si que se podía yo con ella en varias ocasiones como amiga como compañera y en como director general por muchas carencias que tenían las escuelas unitarias y que ella un poco quería expresar su prólogo es también fantástico yo como digo tengo el honor de tener los amigos las amigas las compañeras y los compañeros que he tenido en los centros y en la y en la política y en las mil actividades que hemos tenido y Tere es una persona que con la que he conectado y con la que he podido disfrutar de su experiencia y yo por mi parte poco más agradecer al cabildo de Gran Canaria que se ha interesado por la novela por el entorno y por las cuestiones etnográficas que plantea y creo que me van a apoyar para que para que la publicación pues se difunda tenga más tirada y pueda publicitarse el cabildo de Gran Canaria con el consejero de presidencia Teodoro Sosa pues siendo de la zona pues está súper interesado en los contenidos de la novela y bueno hemos tenido varias charlas y creo que podemos tener algún apoyo en ese sentido y poco más ustedes saben todos y cada una de las personas presentes saben mis sentimientos los que siento desde los primeros hasta los últimos desde las compañeras compañeros de centros educativos y las las grandes personas que me acompañan que tengo que decir que para para Kika no es un momento personal muy tranquilo pero que he hecho un esfuerzo muy importante para estar aquí acompañándome y yo no tengo boca con que ha dado a Dios de su presencia yo creo que si tuviéramos tiempo podemos no sé si se nos ocurre intervenir preguntar y y sugerir se pongan tímidos ahora que no venga que ya tienen ninguna edad nosotros primero un aplauso Maísa muchas gracias bueno yo solo unas palabras en primer lugar agradecerle a María Cárdenas pues el que me haya invitado porque la verdad que he estado encantada para mí ha sido muy enriquecedor el ver mujeres ¿no? de esta talla de este talante y de este talento como acabas de decir ¿no? y además ha sido como una presentación distendida ¿vale? no es la típica presentación un abuso que uno no disfruta la verdad que he disfrutado de las tres me han encantado las tres nos conocía y de verdad que estoy encantada porque ha sido algo que he disfrutado y voy a disfrutar por supuesto leyendo tu novela me encanta además que mujeres de esta talla como vosotras tres que estéis aquí estéis en el mundo de la política porque no veo lo mismo en el contexto masculino ¿vale? si la mayoría de de los políticos o sea haciendo una comparación entre políticos y políticas y no creo que sea pues algo de de feminismo sino de una valoración objetiva estoy encontrando muchas más políticas de talla y de talento que políticos y lo mismo hago a veces valoraciones en el contexto universitario que es quizás el que más conozco ¿no? cuando me meto en el contexto de la gestión y veo pues bueno conozco de forma mejor más extendida a a directoras a a a a a a a a siempre veo mucho más trabajo mucho más talento mucho más implicación en el ámbito de las mujeres que de los hombres yo estoy encantada además el trabajo que está haciendo Maricarmen cuenta con mi total apoyo y lo va a seguir contando y de verdad que he estado encantada de haber estado en este acto y no lo digo simplemente por por hacerlo de una forma como si tuviera que venir sino todo lo contrario o sea que vendré con más frecuencia pero vendré a disfrutarlo no para hacer ni una foto así que muchísimas gracias Maricarmen por la invitación que ha sido un acto muy muy bonito muy distendido y muy enriquecedor muchas gracias gracias ¿alguien más quiere compartir algo reflexión experiencia aventura que tímidos el queso del parajesto que digo que está así sí en la novela se le explica a un peninsular todo el proceso y entonces pues aprovechamos para hombre quizá la próxima vez cuando tengamos cuando esta pandemia pase ya de largo de una vez pues toca un quesito hay que comprender para la unidad ¿verdad? no puede ser nada que cuando la gente lea la novela pueda hacer un comentario entonces que eso vino y comentario ¿verdad? tuve que lectura y comentario bueno pues en eso aprovechamos y le decimos que preveemos hacer una presentación en Aruca a lo mejor ahí ya tenemos más facilidad y toca el queso no sabemos se va a final de año sabes que Guía era el centro administrativo por eso se conoce como queso de Guía en realidad es de muchas más zonas de Caidero de Fagajezo de Montañón y en realidad se le conoce como queso de Guía en mi casa se decía queso de Guía que sacaban dos tie pero porque se iba al centro administrativo en aquel momento que era Guía a vender por eso se le conoce como queso de Guía pero efectivamente ya tiene una designación de origen y de todas maneras a lo mejor Fredlán sabemos más de esto Fredlán sabe casi de todo pero cada vez hablo menos pues no lo entiendo bueno yo creo que vamos acabando yo ya digo he conseguido mayor eso ya es un avance importante ya digo creo que todas las personas presentes saben lo que siento y como todas las personas presentes están de alguna manera su huella está en este camino y en esta aventura me decías tu compañera Victoria que es el presidente de mi club de fans allí en la novela que se iba a seguir escribiendo no lo sé porque este iba a ser mi novela que yo no quería ser escritora tampoco quería ser política tampoco quería ser quería ser docente eso sí pero hay una figura importantísima que es Adolfo Cabrera Pinto que es el que lleva el centro lleva el nombre de este señor que es un personaje peculiarísimo y que la verdad es que me está entusiasmando conocerlo y establecer diálogos con él así que les emplazo a próximas publicaciones de los diálogos con Adolfo Cabrera muchas gracias de verdad a cada una o cada una de ustedes por estar aquí gracias al equipo de Espacio Violeta técnico bibliotecario pedagógico educativo y y bueno y gracias hasta la próxima bueno pues parece que este llega a su fin o a su punto y seguido ahora ya por la segunda conociéndote no extrañaría nada que nada comparto completamente la valoración que ha hecho la vicerectora ha sido una presentación completamente diferente a las que solemos asistir cuando contactamos y empezamos a trabajar en la presentación que no poquitos mensajes llamadas correos hemos tenido al respecto pues yo cogeaba claramente su criterio y más me decía pero cómo va a ser esto tú déjala ella ya y ella diciendo cómo quiere quién va a venir y en qué orden nada una vez más Marisol muchísimas gracias por confiar en el Espacio Violeta a Kika y a Beatriz por estar aquí y habernos delitado también con esa intervención Zuni gracias por esa valoración y ese apoyo que ha dado llevan muy poquito tiempo porque nada te llevan dos meses ni siquiera ni siquiera y la verdad que desde el primer momento me he sentido completamente respaldada y apoyada y eso anima mucho a trabajar y a seguir en esta línea sobre todo por ese entusiasmo y esa esa gana de avanzar a ustedes enplazarles insisto sin que tenga que traer a Marisol en las próximas actividades que podamos organizar en el Espacio Violeta por supuesto darles las gracias a mi equipo a Inma por estar ahí detrás del correo y de la organización a Ginés que desde que hablamos de retransmitir en este indirecto ha dedicado horas que incluso no tiene el día para asegurarse de que esto salga bien así que muchísimas gracias Ginés muchísimas gracias a Héctor que tampoco está en toda la coordinación necesaria para la organización de este espacio a Rita a Rosy etc todas las que han colaborado en la organización del mismo o sea que este espacio es lo que es gracias al personal que tenemos en esta biblioteca universitaria así que yo tengo el privilegio de dirigirlo nada más que eso así que nada muchísimas gracias y hasta la próxima gracias gracias